La Hora de Maquiavelo Para conocer a los que están detrás del poder La Hora de Maquiavelo Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo Bueno, vos ya sabés que este es el espacio en donde te contamos Cómo hacen los maquiavelitos, ¿no? Que, por supuesto, no son otra cosa que consultores de políticos, de empresarios Que logran el milagro de cambiar la opinión pública Quiero empezar mostrando la estatuilla de los premios EICON Que de alguna forma es el premio a los maquiavelitos Que da la revista Imagen desde hace 21 años exactamente Y además de premiar campañas de comunicación de empresas Y de gobiernos y de campañas políticas También hay un premio al comunicador del año O a los comunicadores del año Quiero que veas quiénes fueron A ver si los tenemos ahí Ahí está María Betina Yapur Y el ganador de este año es Diego Cabot Y Diego Cabot María Betina Yapur De la comunicadora de la empresa que ahora se llama Naturgi Gas Natural Van Se llamaba antiguamente Y Diego Cabot Diego Cabot, como no hace falta explicar mucho Es el periodista del diario La Nación Que hizo el descubrimiento de los famosos cuadernos de centeno Del chofer que anotaba todo Y que llevó no solamente a unos cuantos empresarios y políticos a la cárcel Sino que, bueno, esperemos Esperemos por un lado que esto sea la piedra basal para un cambio En esta trama corrupta Que no nació, y esto es cierto, esto lo dijo Cristina Y tiene razón No nació con el kirchnerismo Pero que con el kirchnerismo se convirtió realmente en una podredumbre impresionante De corrupción entre empresarios Prebendarios Y los diversos gobiernos Pero particularmente El esquema que había armado el gobierno anterior Y por otra parte Hay que decirlo Diego Cabot Hizo una contribución muy importante Al periodismo En un momento en que Lo decimos acá mucho en la hora de Maquiavelo El gobierno de Mauricio Macri Tiene una visión Muy moderna aparentemente De que los medios de comunicación Somos dinosaurios Que nos tenemos que extinguir Y que nos estamos extinguiendo Y que en el futuro La gente se va a informar solamente Por las redes sociales Bueno, creo que Diego Cabot Demostró que el periodismo Tiene una función en la sociedad Y que, por supuesto que las redes sociales Cambiaron radicalmente a la sociedad Pero el periodismo, bueno, todavía existe Así que una felicitación A Diego Cabot y al diario La Nación Por supuesto Dejo la estatuilla Y comentario Brevemente El gobierno Está en un intento Que a muchas no No les sonó Pero quienes Escuchamos y tratamos de escuchar Y leer un poquito más allá Vemos que el gobierno Está en un intento Interesante De eliminar las PASO Las primarias abiertas Simultáneas Y obligatorias Esta aberración Que inventó Néstor Kirchner Con el propósito Con el único real propósito De jorobar a la oposición De hacerle Hacer dos campañas Y de que le sirva Al peronismo Para dirimir sus internas Hubo un proyecto Del gobierno En el 2016 Ustedes recordarán El proyecto Que se lo llamó así Muy burdamente Del voto electrónico En realidad era No era voto electrónico Exactamente El gobierno lo llamó Boleta única electrónica Que no prosperó Que no prosperó Porque mucha gente Ojo me incluyo No me quiero excluir Me incluyo Mucha gente Decía Que el voto electrónico Es una cosa dudosa Muchos países Lo tuvieron Después lo sacaron Algunos todavía lo tienen Pero en el mundo En los países normales Democráticos del mundo Se vota con lo que se llama Boleta única de papel O sea Una boleta Una En donde están todos Y una marca Con sus crucecitas De hecho hay un par de provincias Que ya lo tienen Santa Fe, Córdoba Lo tienen Y mucha gente Le propuso en ese momento Al gobierno Saquen esto del voto electrónico O de la boleta única Electrónica Y vayamos al voto papel Que contra eso El peronismo No se va a poder oponer ¿Por qué? Porque el voto Con la boleta tradicional Que existe solamente En Argentina Como solamente en Argentina Hay cosas Que existen solo en Argentina Inflación del no sé cuánto por ciento Déficit fiscal crónico Desde hace 70 años Sindicatos Que hacen que sea imposible Tomar empleo Y entonces el único Que termina tomando empleo Es el Estado Y por eso quiebra Son cosas que solamente Existen todavía en Argentina Y ningún lugar del mundo Sé, qué sé yo Venezuela, Irán Pero digo En los países normales Por no haber ido A un voto normal Hoy El peronismo Por supuesto No le va a dejar Al gobierno Eliminar las PASO Porque el peronismo Sabe que las PASO Ahora pueden ser Su herramienta Para dirimir Su complicadísima interna Y nosotros Nos vamos a preguntar En la hora de Maquiavelo ¿Qué pasa? Si Por supuesto Con las PASO Que el gobierno Argumenta que son muy caras Además de Aberrantes Hacernos meter en una interna Y son muy caras Pero bueno Están Ahora ya Tarde piaste ¿Qué pasa? Si el peronismo Tiene unas PASO Que van a ser Las únicas Interesantes Porque Macri Se va a pretender Relegir Y no va a competir Con nadie Trascendente Por lo menos Quizá con un No sé Sanz No sé Esta es su posición Y el peronismo Presenta Diez candidatos Y el 70% De la población Va a votar En esa PASO Entonces La pregunta es Guau ¿El peronismo No va a dar una sensación De poder tremendo? El que gane Aunque después No saque el 70% Va a venir Con Digamos Con un plafón De ganador Impresionante Y eso El gobierno Difícilmente Lo puede evitar Y la otra pregunta Que nos vamos a hacer Es Una de las preguntas Que nos hacemos En los últimos programas De la hora de Maquiavelo Vení Vos ya la sabés ¿Por qué El gobierno No hace de cuenta Que Cristina No va a estar En la campaña? Que Cristina Que aparentemente Va a jugar No juega Porque si la propuesta De Jaime Durán Barba El asesor De Mauricio Macri De todas las campañas De Cambiemos El año que viene Impone no hablar De economía Bueno Tengo una mala noticia La oposición Va a hablar De economía Quedate en esta hora De Maquiavelo Banco Macro Banco Macro Presenta su programa Para el desarrollo PYME Con alianzas exclusivas En todo el país Te brindamos herramientas Y capacitaciones Para tu empresa Porque para ser una PYME No alcanza con querer crecer Hay que saber crecer Conoce más en Macro.com.ar Macro Tu banco cerca Siempre Cuando el juego Se vuelve una necesidad Deja de ser un juego Entre todos Podemos prevenir La ludopatía Pedí ayuda Llamando al 0800 444 4000 Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más Yo sé que vos Y 44 millones De argentinos En este momento Están pensando en Rusia Todo esto No importa nada A lo que tenemos Que darle pelota Es a una sola cosa La gripe Por eso Si estás dentro De estos grupos De riesgo Tenés que vacunarte Sí o sí Dale pelota Puede salvar tu vida Aprender es mucho más que estudiar Universidad Abierta Interamericana www.uai.edu.ar En futuro Sos vos Provincia Seguros Te presenta su nueva app Bajala Y tené lo que necesitas A un dedo de distancia Accede a tus pólizas A la tarjeta de circulación Y Mercosur Siniestros Denuncia y seguimiento online Asistencia al vehículo Planificás y manejás tu tiempo Porque sabes al instante Dónde está el auxilio Y mucho más Todo lo que necesitas A un dedo de distancia Nuestro compromiso Es con vos Provincia Seguros Una empresa La empresa del Grupo Provincia Más de 13.000 policías en calle Seguimos avanzando Hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Bueno, estamos con Carlos Fara Bueno, usted ya lo conoce Carlos Fara, encuestador Y además uno de los asesores políticos Que ayudó a un montón de gobernadores Presidentes en toda América Latina A llegar al poder O sea, no es que es solamente Un asesor de campaña de entrecasa Y por supuesto lo conoce a Mateo Goretti Que, bueno Mateo Goretti además de ser un experto En comunicación de empresas Y de políticos Y de gobierno Bueno, es de alguna forma El hombre que ayudó a formar Los primeros cuadros políticos De lo que hoy es Cambiemos Hay que decirlo Algo sabe del tema Pero yo quiero que vean La tapa del libro de Carlos Fara Que creo que ya lo mostramos Cómo ser un consultor político Que acaba de lanzar oficialmente Que es el, digamos El primer manual que yo vi Para ser un consultor político Y que no está hecho para los políticos Sino para los consultores Efectivamente Así es El manual del maquiavelito básico Digamos De Pirantes A Ahora que estamos solos Y no nos escucha nadie ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro ¿Hay algún capítulo en el manual Que dice ¿Qué hacen los consultores Con sus convicciones? Yo por lo menos cuento Digo que hago con las mías ¿No? Este Teniendo en cuenta Digamos que Hay consultores Digamos que Se especializan Como en determinado tipo De línea ideológica ¿Hay de eso? Sí, sí Típicamente en Estados Unidos O sos demócrata O sos republicano No te cruzas de veredas ¿No? Este Y en Argentina Digamos Era como los consultores Más peronistas Y los consultores más radicales En los 80, 90 Y después obviamente Digamos también Al mezclarse Un poco digamos Todo el panorama Y la oferta política También digamos Todos los consultores Estamos un poco disponibles A todo Joseph Lapolitan Que fue uno de los padres De la consultoría política Él aclara en uno de esos libros Que él trabaja para gente De orientación social demócrata O los demócratas En Estados Unidos Este Yo no tengo digamos Este No me pongo esa limitación De hecho Hemos trabajado Para la izquierda dura Digamos en Colombia Para la candidatura De Carlos Gaviria En el 2006 O para los autonomistas En Bolivia Digamos que están Del otro lado Del plano ideológico Me parece que es muy interesante El tema de ponerse Distintos sombreros Para entender Las distintas realidades Claro Bueno Un ejemplo Por ejemplo Tuvimos acá Antonio Sola El español El español mexicano Que trabajó En la campaña De Felipe Calderón Presidente del PAN Conservador Y lo ayudó a ganar En contra De Ya lo mostramos En el programa De López Obrador Con una campaña Tremenda Y en esta última campaña Estuvo trabajando Para el A la izquierda De López Obrador O sea Muchos después dicen Son mercenarios Bueno Son consultores No es eso Y le pregunta A los médicos Digamos Si el paciente Es de izquierda O de derecha Tal cual Tal cual Una pregunta A los dos ¿Puede Macri En el 2019 Evitar Hablar Del tema Económico En donde Hasta ahora No le ha ido bien? Mateo Esto de creer Que los políticos Pueden controlar La voz Ya no existe más Digamos Él querrá O no Evitar eso Hablar de eso Pero finalmente La gente Le interesa Hablar de una cantidad De cosas La pregunta Es más bien ¿Cómo va a estar La economía En el año próximo Como para que Macri Pueda evitar Hablar de eso? Si yo fuera Su consultor Le diría A Macri Que no evite Que no trate Evitar Hablar de eso Sino que Le encuentre Justamente Un discurso Que le permita Ganar O arrimar El bochín Hablando De eso Porque va a ser Muy difícil El año próximo No hablar De economía No solo porque La oposición Va a hablar Como bien dijiste Sino porque La situación Económica De acá Hasta las elecciones Del año próximo Van a Concitar Casi todo El interés público No digo Que no vaya A haber Otra agenda Pública Pero finalmente Lo que el gobierno Va a hacer De acá Hasta fin De año Próximo Hasta octubre El año próximo Tiene un año Es aplicar Donde va a estar El presupuesto Parece que ya está Por lo menos La media sanción La tiene Eso es bueno Pero todavía Tenemos una inflación Altísima Más alta Que en el kirchnerismo Unas tasas Del 70 y pico Por ciento Con las cuales La economía Está congelada Y la esperanza De que bueno Quizá con las paritarias Del año que viene Las empresas Terminen pagando Con los aumentos La felicidad Del pueblo Para que la gente Vote más contenta Pero también Está el escenario Posible De que con estas tasas La economía No se mueva ¿Vos qué le dirías? Suscribo totalmente Lo que dice Mateo Me parece que La cuestión Es un tema De enfoque Me parece que el gobierno No va a poder Vender nada Respecto a la economía Digamos muy positivo Me parece que en todo caso Puede vender O el rumbo Como diciendo Mirá Es doloroso Pero el remedio Es amargo Pero lo tenés que tomar No queda otra Si te querés salvar Y la otra cuestión Es la expectativa Digamos en el sentido De decir Yo entiendo que está mal Que nosotros nos equivocamos Que cometimos muchos errores Ahora Teníamos otra Tenés otra alternativa Ahora ¿Qué pasa si Cuando Macri dice Porque me interesó esto Mucho lo del rumbo Pero en general Macri venía diciendo Este es el camino Casi como un eslogan Este es el camino Y claro Mucha gente dice Es el camino Mirá que yo No llego más A fin de mes Y No es un O sea Estábamos hablando De la famosa frase De Carlos Menem Estamos mal Pero vamos bien ¿Tendría que cambiar Por ahí Este es el camino Me parece que este es el camino Es un poco soberbio Un poco arrogante Como frase El estamos mal Pero vamos bien Es más empático Claro Entender que a la gente Con tu estado de ánimo Y presentarte algún tipo De esperanza Este es el camino Es como No te queda otra Te guste o no te guste Te lo vas a tener que comer De todas maneras Me parece que es un poco arrogante Sobre todo dicho de manera triunfal Como diciendo Este es el camino Este es el camino Nos torcimos un poco el rumbo Pero lo vamos a ir corrigiendo Aunque tengas razón No es una frase Este que te interpele Efectivamente Claro ¿No? ¿Vos le sugerirías? ¿Le sugerirían a Macri? Porque Yo Recuerdo Macri Dando una conferencia de prensa Hace Un tiempo Ya casi ni me acuerdo Cuando fue Muy bien Aceptando preguntas abiertas Como lo hacen Los mandatarios Del primer mundo Pero ya ni me acuerdo Cuando fue Hace mucho tiempo Que Tenga Digamos Vínculo con el periodismo Un poquito más seguido Y que conteste abiertamente Más seguido Y que Haga un mea culpa Como Solía hacerlo al principio Y que últimamente Se lo escucha menos Vamos a hacer Mínimo corte Y Va a ser esa la pregunta Le conviene a Macri Decir Mira La verdad que El camino Pero Medio como que Me perdió un poco Y lo voy a encontrar Y la otra Pregunta es Bueno ¿Cómo hace El gobierno Si Cristina Se baja? Ahí venimos Bueno gente Inés Inés se compró La remera Que estaba buscando Aprovechó El ahorro De Vamos Los jueves Lastimada Lo derrubé En lo único Lo confundieron Con una aceituna negra En el patio de comidas Y lo atravesaron Con un escarbadientes Tuvo mala suerte Porque fue en la cabeza Pero bueno Así es vamos los jueves Hoy estamos Mañana no estamos Hola Bienvenidos Vienen a visitarnos Entre todos Hagámoslo sentir Como en su casa Banco Ciudad Te quiere ver crecer Estamos más cerca Para que vivamos Más tranquilas Por eso seguimos Sumando tecnología Con nuevas cámaras Y la ampliación Del centro de monitoreo Inauguramos Nuevos destacamentos Y aumentamos La presencia De fuerzas policiales Todo Para que vivamos mejor Vivamos Vicente López ExxonMobil Líder en tecnología Para la operación Segura y eficiente De recursos no convencionales De gas y petróleo Está contribuyendo Con el progreso del país Desde sus operaciones En la provincia de Neuquén Bueno La pregunta Primero Conviene que Macri Le diga a la gente En lugar de Este es el camino Que se siente Y le diga Haga una admisión De que el rumbo No nos salió bien O Seguir con Este es el rumbo Fue la culpa De los mercados Internacionales Las tasas Que se yo Si Coincido Con Carlos Que efectivamente La frase Peca De De inmodestia Ahora Ahora Definitivamente Este es el rumbo Esta frase Esta frase La que tenés Que contextualizar Con el momento Entonces Lo que uno ve Con la frase Este es el único Este es el camino Es que el año próximo Vos vas a tener Dos caminos Que van a competir El de Cristina Si finalmente Cristina Efectivamente Está muy bien Tu pregunta inicial O si es otro Candidato al peronismo Si hay varios Candidatos al peronismo Macri lo que va a decir Es Este es el camino No hay otra opción Es una frase Que te invita a decir El año próximo No volvamos al pasado No es que estoy justificando La frase Estoy tratando De contextualizarla Pero el peronismo Por ahí va a terminar Diciendo Si este es el camino Mira que mal que estás Mira como sufriste La inflación Y el aumento De los servicios públicos Pero va a tener que mostrar su camino Pero sabes que pasa Va a tener que mostrar su camino Yo coincido conmigo Y ese camino es económico Por eso es que Bueno no lo sé Si finalmente Hay tres ofertas Del peronismo Y las tres dicen cosas distintas Entonces El peronismo Para ganar No va a ser suficiente El alto nivel De voto negativo De imagen negativa Como también tiene Cristina De Mauricio Macri No va a ser suficiente Tiene que ganar Al oficialismo Los oficialismos En la Argentina Difícilmente pierden Entonces O me equivoco Con lo cual Ojo Es una frase Es cierto Que peca en modestia La de Macri Pero por otra parte Es una frase Que va a obligar El peronismo A competirle Con ¿Cuál es mi camino? Y mostrar un camino También diferente Al de Cristina Porque no nos olvidemos Que Cristina No era Cristina Sino que era el peronismo En su momento Para terminar Dos minutos de consultoría Cristina no está Cristina se baja ¿Qué hace el gobierno? ¿Hace una campaña Como si Cristina estuviera? Vamos a hablar De los cuadernos Etcétera ¿O prepara una campaña Haciendo de cuenta Que Cristina En cualquier momento Puede traicionar a Macri Y bajarse? A mí me parece Digamos que Bueno Si no está Cristina Digamos Cambia mucho En la cabeza de la gente Eso es de ya Eso es de ya Aún cuando Cristina Hable Pero de todas maneras No es candidata Y entonces el peronismo Va a decir Quejate a otros Porque total no está en la boleta Pero me parece Que el gobierno Digamos ahí Tiene la oportunidad De presentarse El cambalache Mezcla rara De Musetti De Mimí Kirchneristas Con masistas Con esto Con aquello Con lo otro Que al final El peronismo Como son Se terminan de poner De acuerdo Con tal de obtener el poder O nosotros Con todos los defectos Que tenemos Pero que estamos arreglando Digamos Los líos Que estos señores Hicieron La mayor parte De la democracia Me parece Que puede estar Más planteada En esos términos Interesante ¿Vos qué le dirías Para terminar Mateo? Si coincido Cristina No transfiere Su valor Si Cristina se baja No transfiere Todo su valor Tampoco transfiere Todo su disvalor Ojo con eso Al candidato peronista A ver Esa no lo entendí Bueno Cristina definitivamente Si se baja No es que transfiere Automáticamente Al candidato El peronismo Sus votos Para decirlo Bueno Pero el voto Ningún voto De Cristina Va a ir a Macri O sea Pasó en el 2015 Pero ahora ya es muy difícil Bueno Está bien Pero no ganás Solo con los votos De Cristina Tenés que también Tener otros votos Es cierto Lo que dices Ahora Tampoco ella Y esto es una mala noticia Para el gobierno Si Cristina se baja Transfiere todo el disvalor Ahora Es una especulación Cuando uno ve Brasil Fijate lo que pasó Finalmente Todo el valor De Lula No lo pudo transmitir A Lo transfirió Lo que creemos Lo que pasa Que el secreto Es que no fue suficiente La elección del año próximo Se va a dar Por una poca diferencia El que gana O el que pierda Lo va a hacer Por poca diferencia Por supuesto Que si Cristina Se baja Desde mi punto de vista Es una especulación Es un problema Para el gobierno Es un problema Para el gobierno Ahora Hay que ver Quien va a ser El candidato peronista Y las paso Están ahí Y las paso No las va a poder bajar El gobierno Tuvo la oportunidad Como dijimos En el 2016 Pero por no hacer Lo que todos pedían Que hiciera Boleta única Papel Me parece que las paso Van a estar Una aberración Las paso Carlos Fara Mateo Goretti Yo me quedo Con la última palabra Hagan de cuenta Que Cristina No va a estar Yo le pido a Cristina Por favor Por favor Estad Quedate Quedate Y ayudanos A que podamos Superar A lo que dejaste Pero se puede bajar Yo le recomendaría Al gobierno Pensar una campaña Sin Cristina Y pensar una campaña Explicando Que salió mal Y que Es lo que tiene Que hacer Mauricio Macri Lo que propone Hacer Mauricio Macri En su próximo periodo Para Que el rumbo Que el camino Si este es el camino Que digamos El rumbo Este un poco Más orientado A lo correcto Yo creo Opinión humilde Yo creo que se puede Se puede Como dice Macri Se puede Se puede Se puede Explicar Que se cometieron Errores Porque nadie Nadie se va a enojar Si ve Que vos entendiste En que te equivocaste Y En que Vas a corregir Para que a la Argentina Le vaya mejor Quedate en esta hora De Maquiavelo Aquí Por Metro Y después Por YouTube De Maquiavelo